Este 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donador de Sangre Y quiero invitarte a sumarte a esta campaña de vida Te esperamos este 14 de junio a partir de las 8 de la mañana En el comedor universitario del área de sociales de la UNSA Ponte la camiseta y súmatela Donatón Donatón, súmate y salvemos vidas Donar sangre es un acto de solidaridad Te esperamos este 14 de junio de 8 a 12 horas